Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Zampié. Daniel Ortega se ha distinguido por adoptar un estilo de vida eminentemente casero. Casi nunca sale de su casa. Y como es bien generoso, quiere que todos los nicaragüenses disfruten de ese beneficio. Primero, dejó que el coronavirus se dispersara por todo el país para motivar sutilmente a la gente a autoaislarse en sus hogares. Esa es la casa de Cristiana Chamorro. Y ahora, mandó a un ejército de policías y antimotines para que encerraran a Cristiana Chamorro en su casa. Perdón, en un cuarto de su casa. En tiempo récord, la dictadura de Daniel Ortega resolvió girar orden de detención e inhibir a Cristiana Chamorro como candidata presidencial. Esta semana, la investigación por lavado de dinero, ensamblada en contra de Cristiana Chamorro, devengó en un allanamiento y un pretendido arresto domiciliar. Y digo pretendido porque esto no es un arresto domiciliar, es un secuestro. Además de mantener secuestrado en cárcel a más de 120 presos políticos, ahora retienen en su casa de habitación a la precandidata presidencial para eliminarla de la boleta electoral. Y no crea que son originales. La Junta Militar de Myanmar mantuvo encerrada en su casa a Aung San Suu Kyi por años. El ambiente es hostil. La mañana del miércoles, un contingente de hombres armados se desplegó por la carretera sur para básicamente asaltar a una mujer en su casa. Como ya es costumbre, agredieron a los periodistas que trataban de cubrir la noticia. La policía tiene orden de que los periodistas independientes no se acerquen. ¿Saben? Este es un problema de mala educación. Me pregunto si no existe una institución que nos pueda ayudar a corregir eso. Un total de 35 jefes de sector de la Policía Nacional participan a partir de este viernes 4 de junio en el primer diplomado de seguridad ciudadana con enfoque en gestión de riesgo impartido por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. ¡Vaya! ¡Qué oportuno! Un diplomado de seguridad ciudadana con enfoque en gestión de riesgo. ¿Y si el riesgo es que te secuestre un policía? El avance de este proceso revolucionario en su segunda etapa no sería posible sin ustedes. Ah, pues no. No les van a enseñar nada bueno ahí. Uno de los principales ventajas que tenemos como país es nuestra seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana que ha sido el motor del crecimiento y desarrollo de nuestro país. ¡Ey! Avísenle al comisionado que no estamos en el año 2000. Estamos en el 2021. Porque sin seguridad ciudadana no tenemos crecimiento, no tenemos desarrollo. El inversionista no va a tener la seguridad de que lo van a robar, lo van a matar, lo van a secuestrar. ¿Ajá? Nosotros somos Nicaragua, un país que la seguridad ciudadana se convierte, se convierte en una ventaja para todos y todos los nicaragüenses. Sí, miren cómo disfrutan de esa ventaja los periodistas y la gente que trató de llegar a apoyar a Cristiana Chamorro. Nada le da más seguridad a un inversionista que las imágenes que vimos en las noticias esta semana. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Prácticamente todo el mundo civilizado clamó por la liberación de Chamorro. Pero si por la víspera sacamos el día, al comandante le gusta llamar la atención, aunque sea en clave negativa. Y después de esta probadita, quiere más. Y este sábado, 5 de junio, se ha conocido prácticamente que le haya aplicado la ley de inhibiciones al precandidato Arturo Cruz. Este sábado, el precandidato Arturo Cruz fue apresado al ingresar al país después de un viaje a Estados Unidos. Días antes, a raíz del secuestro de Cristiana Chamorro, Cruz declaró a través de su cuenta de Twitter que si Ortega seguía inhibiendo de facto a candidatos, él no participaría en una farsa electoral. Considerando que el fantasma de la inhibición mañosa también se cierne sobre Félix Maradiaga, Medardo Mairena y Juan Sebastián Chamorro, creo que ya va llegando el momento de que dejemos de pretender que Daniel Ortega va a permitir que tengamos elecciones justas y transparentes. Olvídense del aterrizaje suave. El dictador lleva años ejecutando un golpe de Estado en cámara lenta. Y en la antesala de la campaña electoral, usa sus remedios de leyes para sacar de la contienda a todos los candidatos que le pueden hacer sombra. Estamos ante una situación crítica. Y por eso, los principales representantes del gran capital de Nicaragua han accedido a darle una entrevista exclusiva a la última Mirada News. Tenemos ya en línea a Carlos Pelas. Señor Pelas, ¿cómo afecta el clima de negocios de Nicaragua la avanzada en contra de los precandidatos? Señor Pelas? Bueno, parece que el señor Pelas no quiere hablar. Vamos con el siguiente. Don Ramiro Ortiz, ¿qué pasaría con la economía nacional si Estados Unidos y Europa cumplen su promesa de incrementar las sanciones contra el régimen? Don Ramiro, Don Ramiro, Roberto Zamora, Antonio Valtodano, Michael Healy. Es que nadie va a hablar, por lo menos un empresario tiene que hablar. Juan Caldera. La diplomacia sandinista sube la parada en su estrategia contra los Estados Unidos. La política del no me junto con los gringos tuvo su momento de brillar cuando el canciller Denis Moncada le dio una lección de dignidad al secretario de Estado Antony Blinken durante su visita oficial a la región centroamericana en Costa Rica. Toma eso Blinken, el mini canciller Moncada nunca se va a tomar una foto a tu lado. Solo para que te veas más alto de lo que sos, te gustaría. Qué ternura. Miren cómo parece que le da pena juntarse con el funcionario gringo. Y eso que esta reunión tuvo lugar antes del secuestro de Cristiana Chamorro y el arresto de Arturo Cruz, ¿se imaginan si hubiera sido después? Ahí si Moncada ni siquiera hubiera ido. Hubiera mandado a Bigotito Fino, su delegado para los eventos incómodos. Porque no me lo van a creer, pero eso de secuestrar a tus contrincantes en una contienda electoral es muy mal visto a nivel internacional. Y a nivel nacional también. La Asociación de Periodistas Sandinistas ha establecido un convenio urgente con la Fiscalía de la República para mejorar su poder de convocatoria. Están sorprendidos porque decenas de los mejores periodistas independientes del país llegaron a sus oficinas. En el fondo, la Asociación de Periodistas Sandinistas ya no se da a bastos de papas fritas y propagandistas. Necesitan por lo menos a un periodista de verdad para enseñarlo como muestra. Voy a utilizar una expresión vulgar, pero es que retrata lo que está ocurriendo. Les estamos quebrando el culo. ¿Ven el nivel de periodismo que atraen? Ya está. Para finalizar... La taquilla cinematográfica despertó después de la pandemia. La película El Conjuro 3, el diablo me obligó a hacerlo, batió récords en Nicaragua. Porque ya le dio a los cómplices de la dictadura su coartada perfecta. Eso es lo que van a decir cuando enfrenten a la justicia. El diablo me hizo hacerlo. Lo que no queda claro es a cuál de estos dos diablos se refieren. Por su parte, la compañera Rosario calificó la película como mala. Porque no aparece su favorita, la muñeca Annabelle. Hasta Camila tiene celos. Buenas noches.